Saludos amigos televidentes, muy buenos días. Hoy presto a entregarle una propuesta más de proyecciones, siempre interesado en que ustedes reciban las mejores informaciones, las más frescas y la de mejor contenido. Además, tratamos de llevar orientaciones frescas y también objetivas. Por eso me hago acompañar de dos comunicadores que tienen condiciones para hacer la cosa bien. Y se trata de Jeffrey Reyes y nuestro Samuel. Gracias Morrovel y gracias a los amigos que nos siguen por la televisión y en las redes sociales. No olviden suscribirse a este su programa Proyecciones. Mira, agradecido con la audiencia nuestra. Morrovel, déjame darte un dato pequeño. Estamos en esta ya no vaya de la gente y que tú dedique familia de los de los Francisco de los Sánchez y esa cosa. No, yo pienso que el Sánchez quiere buscar su lugar en Víctor y en Temprano. Yo pienso que el Sánchez es uno de los apellidos más comunes y tú lo vas a encontrar en el país completo, pero no me puede quitar el evangelista, que mi segundo apellido. El evangelista. Descendencia directa de Vicentico Evangelista. Ajá. Claro. Vicentico Evangelista, el jefe gavillero de los gavilleros del este, 1919-1920. Por favor. Esto te está relacionando con un gavillero. La manera brillante en que Samuel se conecta con la historia. Te admiro. Mira, decirte que nos acaban de saludar, le dije a alguien que íbamos al aire, y nos acaban de mandar un saludo de la zona de Villamella, las carreteras a comas flutas en esas funciones que están ahí. Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte nos acaban de decir que están en sintonía para que sepan que nos están mirando desde el mero centro de la capital de la República. Villamella. Del área de Villamella. Tú sabías que hay un conflicto. Con cual. No se sabe dónde se produce el mejor chicharrón. Si en Villamella o en Moca. En Villamella, por Dios. Los Moca no están inventando. No, 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 no. No, no, no. Yo soy neutro. Igual que los magos vanilejos. Yo soy neutro. Yo soy neutro. Yo soy neutro. Yo no puedo entrar en ese problema. Miren, la realidad que República Dominicana como país sigue logrando hazañas importantes. Y es una detrás de otra. Un país pequeño, pero con gente muy decidida. Y que nos hacemos sentir donde quiera que vamos. Y en este caso lo estamos haciendo en la dirección correcta. Y qué bueno que así sea. Todos debiéramos procurar eso. Lo que pasó con la Reina del Caribe en el deporte. Correcto. Ganaron medalla de oro en Norseca y también el caso de Albert Pujols. Es algo que inusitado no lo esperábamos. La verdad que yo mismo no esperaba que iba a haber un renacimiento en términos de productividad de Albert Pujols. Porque todo el mundo sabe que con 42 años no es mucho lo que se puede hacer en este deporte. Más sin embargo está marcando la pauta. ¿Y de qué manera? Sí. Miren ahí. Anoche dio su horrón. Pero eso es un mes y pico que se ha puesto la pila y Anoche dio el 698. Le faltan dos para llegar a los 700 y 16 para alcanzar al de todo lo tiempo. Cuando llegue a los 700, el quedaría detrás de Beirut que Dios pegó 714 jongrones. Barry Bunk sigue como número uno, lo cual indica que Albert Pujols podría colocarse en la posición número uno. Claro está el tema de la edad que necesitábamos Robel, pero recordemos que ya hay la experiencia y la historia de un dominicano llamado Julio Franco. No sé si lo recordarán ustedes, amigos televidentes, que fue un gran pelotero que jugó con los Bravos de Atlanta. Y que me parece que ya tenía cuarenta y tantos, cuarenta y cinco, cuarenta y siete. Julio todavía pegaba batazos. Sí, 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 sí. Como un verdadero caballo en el béisbol. Pero mira, también sumarle a lo que dice Moroveli, dices tú, Reyes, que Marileide y Paulino alcanzó medalla de oro. Y junto con ella en Campo y Pista hubo otra dominicana, lamento no tener el nombre ahora, que también alcanzó medalla de bronce. O sea que realmente hemos ido creciendo en materia deportiva. Pero ¿cuál es el impacto y la importancia que para mí tienen esos éxitos? Primero, ¿qué le dice a un sector de la población nuestra que no tiene ninguna posibilidad de éxito, que a través del sacrificio, la disciplina, el método, se pueden alcanzar cosas importantes? Pero el impacto que estas victorias tienen en amplios sectores nacionales que ven en estas figuras, digamos, su norte para poder alcanzar metas. Pero Samuel, en este tema, que es un tema apasionante, porque los dominicanos estamos muy ligados al béisbol y a la política. Se dice que sabemos de tres cosas mucho. Béisbol, de gallo y de política. Entonces, tomando en cuenta a los amigos televidentes, le hacemos saber que este programa es en vivo. Vamos a ponerle la línea telefónica ahí, el número, para que los amigos televidentes que quieran opinar sobre este tema tan apasionante como es el caso de Albert Pujols. Y lo que está logrando, ustedes se recuerdan que tanto Sammy Sosa como Maguire, el béisbol estaba en capa caída. Es correcto. Producto de una huelga de béisbol. Era una competencia de honrones entre nuestro dominicano Sammy Sosa y Mark Maguire, el americano. Y entonces se dio esta competencia aguerrida que volvió a colocar el béisbol en el centro del deleite y el disfrute de la población mundial. Perfecto. Y eso yo creo que el béisbol, como negocio, como una empresa de... Sí, porque van más fanáticos a los estadios ahora. Claro, claro. La taquilla básicamente es... Revivió una venta general. Ellos dos revivieron el deporte, el béisbol. Y está pasando ahora con Albert Pujols. Y eso que faltaba como ese ingrediente. Ahora Albert Pujols con su horrores, pues inmediatamente pone en la palestra pública lo que es el béisbol, pero que eso no es que sea ahora, pero él le ha dado un boom a la parte que tiene que ver con esa competencia. O sea, entre ya una temporada y ya finalizando los partidos, los equipos ya están definiéndose cuáles son los ganadores de cada una de las divisiones. Correcto. Y Walker, más sin embargo, esto le agrega un ingrediente adicional que es muy positivo. Con la dicha de que para los seguidores de Pujols y para su familia y él mismo, que tiene una carrera limpia. Es correcto. Sin comentarios negativos, sin nada que le manche su rumbo directo hacia el Salón de la Fama. Un ejemplo a seguir. Indudablemente los prospectos deben de copiar. Sí, interesante destacar también que para los números que Pujols ha establecido en su carrera beisbolística, yo creo que la cobertura de los medios de prensa no se ha puesto al nivel o no se ha equiparado. ¿Qué pasa? Inclusive, no sé si ustedes se dan cuenta, hay peloteros que con ni la mitad de los números que Pujols ha puesto han tenido más cobertura en los medios televisivos. Lo destacamos aquí en un programa anterior. Me parece que yo creo que hay que empezar a destacar esos valores de peloteros como Pujols que han tenido una carrera profesional en el beisbol limpia, transparente, con mucha disciplina y pasión por lo que hace. Yo no sé si, porque tengo conocimiento de casi un mes y pico, dos meses, que Albert Pujols le solicitó a Leonel Fernández que fuera a San Luis, Missouri, a lanzar la primera bola. Y yo conocía de eso hace ya un tiempecito. Yo quería preguntarle, Morrobel, ¿por qué esta distinción con un líder político? O sea, ¿hay alguna historia de transacción? Son cuestiones personales y eso viene a través de Jay Payano. Jay Payano tiene una relación muy, muy buena con todos los peloteros por el trato que le dio con los jueces, secretario, el ministro del deporte. Y en este caso, perdón, en este caso, pues, esa relación fluyó y Albert Pujols logró invitar a Leonel Fernández. Y se dice que no se sabe cuál le está dando suerte. Si Leonel Fernández, Albert Pujols, o Pujols a Leonel Fernández. Porque los dos están en un boom, en un escenario fértil, beneficioso, productivo a favor de ellos. Y vamos a ver qué pasó ahí. Adelante, el director, vamos a ver qué pasó. Ahí están, donde Leonel Fernández se desplaza con Albert Pujols, al montículo Lionel y al home plate, Albert Pujols, quien va a recibir ese lanzamiento de Leonel Fernández. Leonel Fernández siempre ha sido un apasionado de béisbol. Me dicen que los deportes. Me dicen que los deportes, básicamente de béisbol. Me dicen que Albert Pujols estaba preocupado porque al parecer Leonel todavía tira 92. Bueno, hay tiros a 80 o a 45. El fanatismo, señores, el fanatismo. Pero lo cierto es que hizo el lanzamiento y realmente con un estadio lleno, con esta expectativa que está siguiendo y que hay en el béisbol. Vamos a escuchar por el sonido. Por favor, señor director. Bueno, ahí le pregunta la periodista que cómo valora ese borrón 698. Se dice ustedes, Leonel Fernández siempre ha sido un seguidor del deporte, sobre todo del béisbol, porque él cuenta, cuando narra su biografía, eso es lo que él dice, que quiso ser pelotero antes que cualquier otra cosa. Recordemos que en su primer gobierno de 1996, ¿a quién nombró como ministro de deportes? Nada más y nada menos que a ese gran salón de la fama, Juan Marichal, ¿verdad? Que nos distinguió ejerciendo tan importante posición en el tren gubernamental. Yo creo que también hay un reconocimiento en los aportes que han hecho los mandatos gubernamentales de Leonel Fernández al deporte dominicano. Bueno, vámonos a otro tema muy interesante que también está copando la atención de los dominicanos. Y por qué no decirlo del mundo, porque se trata de una situación que puede afectar la estabilidad de otros países que no son Haití. Me refiero al caso específicamente de nuestros vecinos haitianos. Miren, lo que está pasando en Haití es algo que se veía venir, indudablemente en un país donde no hay control de nada, donde los que tienen, ¿cómo se llama la pandilla? Sí, sí, las bandas criminales ejercen más autoridad que el propio gobierno. ¿Son los que están en competencia de quién controlan el mayor territorio? Por no decir de todo el territorio, hay zonas o áreas donde las bandas criminales ejercen una mayor autoridad que el gobierno. Que actualmente el gobierno estaría en cuestionamiento, básicamente el Estado. Decía Inocencio, el doctor Inocencio García, quien fuera diplomático, ¿verdad? En Haití, ¿no? Ejerció funciones diplomáticos en Haití. Decía que hoy se cuestiona las condiciones de Estado de Haití. Porque el Estado se compone de tres elementos fundamentales. Población, autoridad y territorio. Pero si el gobierno no puede ejercer esa autoridad, entonces a falta de un elemento ya no hay Estado. Y entonces eso es crítico y preocupante, y entonces el problema es de fondo. Pero no estamos viendo, perdón, Samuel, no estamos viendo un video que inició ahí el señor director. Y cuando se están lanzando, míralo ahí, se están lanzando, pero dice el secretario Benito de las Fuerzas Armadas que demiente que eso esté ocurriendo. Pero no sabemos si ese video tiene origen ahora o qué. No, mira, eso en efecto ocurrió, pero ocurrió en la parte de Haití, no ocurrió en la parte dominicana. Es importante decir eso. En la dominicana. Ellos, los hermanos haitianos, que normalmente compran alimentos en el mercado binacional, cruzaron la policía haitiana, cerró la puerta fronteriza que permite acceso al lado dominicano para entonces comprar productos en el mercado binacional. Pero eso no pasó en el lado dominicano. Ellos compraron y se regresaron. Es bueno decir eso. O sea, que el video que aparece ahí, entonces, que están cruzando la vela para acá, para la República Dominicana. No, están cruzando la vela haitiana. No hubo una avalancha cruzando hace Santo Domingo. Eso no pasó. No pasó. Por salud, es ese video que está ahí. Correcto, o sea, la vela haitiana. Ajá. Entonces, ellos están cruzando para qué lado. Están cruzando para la vela haitiana, para Santo Domingo. Pero acuérdate que hay un espacio que se llama Tierra de Nadie, que es bastante extenso. Son dos entradas. Claro, claro. Ellos no hicieron eso en la puerta que correspondía a Santo Domingo. De inicio de masacre al terminal de masacre después. Ellos cruzan, como dice Samuel, cruzan la verja que les da acceso a la zona. Al tránsito de la otra vela. Hacia la carretera internacional, correcto. O a la zona de nadie, como tú establecías. Bueno, el presidente Luis Abinader dijo que en realidad no hay de qué preocuparse porque el país garantiza estabilidad, garantiza control de las fronteras. Y si lo dice el presidente, pues hay que creerle porque él tiene la información requerida. Bueno, yo creo que el discurso del presidente ante este organismo regional, la OEA, Organización de Estados Americanos, reivindica una serie de valores de los dominicanos. El discurso, en mi humilde parecer, lo felicitamos. Creo que fue oportuno con una serie de citas de cosas que están ocurriendo y sobre todo dejando ver y haciendo sentir de que este conflicto no tiene una solución dominicana. Eso es importante. De hecho, eso que tú comentas, Jeffrey, tuvo un impacto tan favorable que el Banco Interamericano de Desarrollo la informó y el presidente Sobe también lo ha decidido que hay un presupuesto para construir dos hospitales en Haití del lado haitiano. El lado haitiano, sí. Lo que indica que eso es un paso de avance que debió hacerse hace años, pero más vale tarde que nunca. Eso es tan importante la parte económica para nuestro país porque se va mucho dinero, muchos recursos. Del presupuesto de salud. Yo le puedo decir a ustedes, yo fui parte de un equipo de investigación en aquel entonces, por el 2011, yo trabajaba con el centro cártel que tiene sede en Atlanta, Georgia. Correcto. Y, verdad, allí dominicanos, inclusive habían investigadores haitianos y americanos y estuvimos mirando en los hospitales que había un mayor número de pacientes, en este caso por asuntos de herida, accidentados y parturientas, de la hermana república de Haití. Habían nacionales haitianos en nuestros hospitales y eso es parte de los datos que levantamos, ¿verdad? Y cuando hablábamos allí con los médicos, cuando hablábamos con las enfermeras, nos decían que había un mayor número de pacientes de ese país tomando los servicios de nuestros hospitales. Jeffrey, decirle a los amigos televidentes que tenemos la línea telefónica abierta por si ellos quieren opinar sobre los temas que estamos tratando. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. El mayimbe, su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy Collado? Este es un nombrecito. ¿Te tengo que no pague un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficino. ¿Sí? En Copos Blancos estamos celebrando nuestro 40 aniversario y queremos celebrarlo contigo todo el año. Del 2 al 16 de agosto, vámonos a conocer España, Francia, Italia y Suiza. Del 1 al 8 de septiembre, vámonos a Perú. Del 24 al 30 de septiembre, nos fuimos a Dubái. Del 18 al 28 de noviembre, visitaremos Turquía. Pero en celebración de nuestro 40 aniversario, vamos a rifar cuatro noches en el Caribe para dos adultos en un todo incluido. Los participantes serán clientes que han hecho booking con nosotros desde el inicio del año. Para más información, visítanos a través de coposblancos.com o llámanos al 212-928-0844 o al 212-569-4466. Y recuerda que con Copos Blancos, nunca viajas solo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Presidente, doña Alta Grasa, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, mire, es un ejemplo. 105 años. Un aplauso para doña Alta Grasa de su 75 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años viviendo los 5 condados. Ofreciendo transportación médica, viajes privados, con reservación previa. Vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso. 718285-0357-Bronk y York. En DLS Transportation. Nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Ahora y siempre, para embellecer tu hogar, un solo lugar. Mueblería VIP. Mueblería VIP. Dale pa' acá y llévate el juego de cuarto, sala o aposento con el estilo y diseño que siempre soñaste. Tenemos financiamiento disponible con un 0% de interés. Ah, y lo más importante, no necesitas tener crédito. Además, delivery gratis. Todo eso y mucho más en la tienda más grande del área. Mueblería VIP. Estamos en el 1007 de Livingston Avenue, en North Brunswick, New Jersey. Nuestro teléfono es el 732-317-8750. Mueblería VIP. La gigante. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bueno, señores, de regreso en su programa de cada sábado. Mira, el hermano Jeffrey planteaba la situación de los hermanos haitianos en República Dominicana y los hospitales. Y yo quiero simplemente subrayar que en efecto vio haitianos utilizando los hospitales, pero no todo el que vio en los hospitales necesariamente son personas que entró a ir al hospital. Si usted trabaja y vive en un país, usted tiene que ir a esos hospitales, no puede ir al suyo porque usted vive y trabaja ahí. En el caso de nosotros que vivimos en Estados Unidos, con documentos o sin documentos, si una mujer nuestra tiene que dar a luz, tiene que hacerlo donde trabaja y donde vive, no puede hacerlo en otro lugar. Es por salud, porque parecería, en el mensaje del hermano Jeffrey, que todo el que vio que era extranjero fueron personas que llegaron solo a usar el hospital. No, así como lo usa un dominicano o un venezolano o un chino, etc., usted tiene que utilizar los servicios públicos donde usted trabaja y donde usted paga los impuestos. Sí, lo que pasa es, muy buena tu acotación Samuel, pero lo que está aconteciendo es que en los datos que levantamos nos dimos cuenta que hay tres factores que provocan un alto número de pacientes haitianos en los hospitales. El primero es la violencia. En su convivencia ellos son víctimas de su propia violencia, van a parar por heridas y golpes a los hospitales, por accidentes de tránsito. El segundo factor, los partos tienen una mayor actividad, mayor nivel de reproducción. Entonces van a parar los hospitales por un tema de maternidad. Y el otro es el tema de descuido y medioambiental, que por un tema, por ejemplo, de su relación de higiene, entonces ellos son más víctimas de enfermedades infectocontagiosas. Y este tipo, por ejemplo, en aquel entonces, recuerden que estábamos tratando de reducir los efectos del cólera, ¿verdad? Y también el tema de la malaria. Y ellos están más expuestos en zonas donde estas enfermedades afectan la salud de esos nacionales. Entonces, no es que quizás es que ellos quieren estar allí o lo que sea, nadie quiere estar en un hospital por gusto, sino que están más expuestos a condiciones que le provocan buscar servicios de salud. Ustedes no saben que las mujeres parturientas que van a la República Dominicana se ha convertido en un negocio. Sí, claro. Que es un negocio que allá, porque no es lo mismo el trato que se le da en Haití, que el trato que se le da y los hospitales que no aparecen. Entonces, es que la trasladan, la trasladan específicamente, especialmente a dar a luz en nuestro país. Entonces, eso no es, eso no es al azar, eso es premeditado. Reciben, reciben atención. Señores, hay una llamada, hay una persona interesada en aportar. Bueno, pues, vámonos con la llamada. Adelante. Buenos días, ¿de dónde nos llama y con quién tenemos el gusto? Sí, buenas días, Juan de todos. Yo pienso que, a ver, a él, en vez de estar viviendo para Haití, como si fuera presidente de Haití o como si fuera presidente de un Estado Unidacional, viniera a aplicar la ley. La ley dice que todo lo que no tiene argumento debe ser reportado y no están sacando los haitianos que están establecidos, que supongo que son cerca de 3 millones. Los haitianos van a Cuba y el número de 24 ahora lo deportan. Van a la isla del Caribe, que son más pequeños que son nosotros, y el 24 ahora lo deportan, lo sacan del territorio. Sin embargo, los presidentes que han pasado por ahí, excluyó la baladería de Trujillo, de una manera irresponsable, han dejado como que los haitianos se toman el país. Nosotros estamos tomando los huevos, 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 que quieren maestianos a los milianos. Y nosotros tenemos cultura diferente, idioma diferente, costumbre diferente. Y nosotros no les despedicamos de España y de Estados Unidos. Nosotros nos despedicamos de ti. Y que la gente un gran por de 22 años, masacrando a la república. Y gracias a los patriotas, encargados por la que soy independiente, ustedes es una nación. Nosotros no, y la demás, si uno es bien, porque yo no soy hermano de los haitianos, los haitianos son el enemigo del pueblo militar, ni discutiblemente. Gracias, 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 Juan. A los amigos televidentes le decimos que habían entrado varias llamadas, pero el teléfono estaba en mí y no se escuchaban, así que no se excusan, pero si desean vuelvan a llamar, que nosotros les damos un espacio. Hay que recordar que los sectores productivos, Juan, a ti que nos mira y a los demás, hay que recordar que los sectores productivos en la República Dominicana se han beneficiado de la mano agrícola y de obra de los haitianos y haitianas. Es correcto. Entonces, cuando se habla de Trujillo, Balaguer y los sucesivos gobiernos, básicamente estamos mirando más el hecho de que ellos han facilitado que esos sectores económicos hayan podido utilizar la mano de obra haitiana más allá de lo que establecen nuestras leyes que regulan el tema de la inmigración, porque lo que hay que priorizar siempre es el mercado, es como lo ven. Bueno, esa es la realidad. Sí, eso sí. Samuel, que quería introducir una parte, un tema que tiene. Mira, el tema haitiano da para muchos programas, así que prepárense que por ahí vienen más cosas. Pero mira, a raíz de la pandemia, el Estado norteamericano se vio en la necesidad de facilitarle a la gente para asegurar que no salieron de las casas, que tuvieran comida, dinero para cubrir sus necesidades, aquellos famosos estímulos. Bueno, dentro de ese plan de estímulo 2020-2021, el Estado de Nueva York aprobó un grant, un bono para los negocios que estaban registrados hasta el 2019. Muchos negocios se registraron en el 2019, en el 20 y no calificaron para el bono que facilitó el Estado de Nueva York. Bueno, pues ahora la gobernadora Hockle acaba de anunciar unos más o menos 200 millones de dólares para negocios del Estado de Nueva York que no calificaron para el grant del 2019-2020, porque sus negocios se registraron en esos años. Ahora, usted puede entrar al website del Estado y va a encontrar la facilidad para aplicar por este grant. ¿Qué implica este grant? ¿Small Business? No, no necesariamente un Small Business. Porque esto no es federal, sería estatal. No está manejado por el SBA, ¿no? No, es estatal. Directamente un programa estatal. Estatal. ¿Y qué implica eso? Implica que aquellos negocios que en los impuestos del 2020 o el 2021, que no recibieron ningún bono anterior del Estado de Nueva York, que tuvieron ingresos de 50 mil dólares abajo, podrán recibir 5 mil dólares. El que recibió de 5 mil dólares, el que, perdón, produjo, reportó en sus impuestos de negocios. Estamos en una llamadita ahí. Una llamada. Sí, terminan. De 5 mil dólares, 50 mil dólares arriba, pues ese comerciante podría recibir 10 mil dólares. Bueno, ese bono llega hasta 50 mil dólares. ¿Qué están pidiendo Morrobel y Reyes? Están pidiendo los impuestos del negocio del 19, del 20 o el 21. Están pidiendo la registración del negocio, el Project Identification Number, por ejemplo. Están pidiendo la identificación de la persona que es responsable del negocio y están pidiendo el número de cuenta para, en caso de aprobarle su gran, depositar su demanda directa. Así que... ¿No piden cantidad de empleados? Sí, lo piden, claro, claro. Pero no es que lo demuestre. Tú dices qué cantidad de empleados tiene y cuando se vean los impuestos de tu negocio, se va a ver que tú reportaste. Está malina, pero Jeffrey, vamos a la llamada. Sí, tengo una pregunta para Samuel. Entonces, la llamada. ¿Cómo no? Saludos, buenas. Buenas, buenos días. De aquí del blog. Buenos días. Buenos días. Sí, voy a opinar respecto a los haitianos. No es que uno sea por eso de discriminar a los haitianos, porque somos humanos. Pero sí, sí, para los tiempos de Balaguer, a los haitianos le hacían un contrato de trabajo. Porque la verdad es que estamos inundados. A donde quiera que usted se ponga una cara en un haitianos, a donde quiera que usted se ponga en un haitianos, 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 pero que le hagan contrato de trabajo, porque en verdad, ellos son los que trabajan. Buenos días. Sí, buen punto. Sí, buen punto. Gracias. Cuando se inició el plan de regularización, en el periodo, por ejemplo, 2016, cuando aquella sentencia del tribunal, todo empieza, ¿verdad? Todo fue activado con aquella sentencia del tribunal constitucional, cuando se juzgó el caso de una joven que fue a pedir una cédula a la oficialía y se le negó, porque cuando se fue al registro, pues se determinaron algunas cosas allí que le impedían a ella poder acceder a una cédula dominicana. Entonces se activó nuevamente un plan de regularización que buscó validar a todos los haitianos en nuestro territorio y comenzó entonces esto a poner en el tapete nuevamente el tema de los contratos. Así es, muy buena. Que ella está haciendo lo correcto. Sí, es así, claro. Porque la industria azucarera establecían contratos y esos contratos iban de Estado a Estado. Entonces, esos contratos tan pronto se vencían o se renovaban o las personas tenían que regresar. Que empezó cuando Trujillo. Claro. Entonces, ahí entonces Trujillo se benefició bastante porque recordemos que Trujillo era el mayor accionista de la industria azucarera. O sea que la mano de obra haitiana, la mano agrícola, produjo muchos ingresos para las arcas dominicanas. Parece que tenemos otra llamada. Otro llamada. Adelante. Buen día. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, digamos. Habla usted de Núar. Núar, bienvenido. Bueno, quiero una respuesta en cuanto a las elecciones que se desarrollan desde Santo Domingo de Nueva York. Que tengo conocimiento de un grupito que se está juntando y han hecho reuniones para impedir que se realicen esas elecciones presidenciales en Nueva York. Yo quiero saber si usted es bien conocimiento de eso. Gracias por su llamada. Realmente hemos escuchado de ciertas actitudes o planificaciones que van dirigidas de algunos sectores que van dirigidas a impedir o a procurar que aquí no se vote. Y yo le puedo decir que eso no va a tener ningún tipo de éxito. Éxito. Éxito porque es como que usted diga que en Santiago hay alguien que quiere que se impida que se vote en Santiago. Y hay que entender que ya los del voto en el exterior está en la Constitución, está en la ley electoral. No hay manera. Para eso hay que cambiar la Constitución. Igual que los diputados de Ultramar, está establecido en la Constitución. Entonces eso habría que modificar la Constitución y eso no es posible. Además, aquí hay un conjunto de partidos que tenemos el deber y la obligación de trabajar para fortalecer el voto de los mexicanos en el exterior. Y dentro de ese conjunto de partidos, pues existe ahora bien el Comité Permanente de los Partidos Políticos que trabaja conjuntamente de partidos políticos con la Junta para facilitar lo que es el fortalecimiento del voto en el exterior y también hacer crecer el padrón del exterior. Que yo creo que puede, por las informaciones que tenemos, que hay más de... solamente en Nueva York, hay alrededor de 250.000 a 300.000 dominicanos que tienen que registrarse. Y eso, el padrón puede llegar a un millón de electores, un millón cien mil. Entonces, en vez de pensar que aquí no hay razones para votar, tenemos que pensar en fortalecimiento porque es lo que nos empodera a nosotros. Lo que nos empodera a nosotros, además de las revesas, es el poder que tenemos para poder decidir. Tenemos otra llamada. Hay una llamada. Perfecto, vámonos a unas pausas. Vámonos a unas pausas y regresamos de breve. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso, mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Hoy, junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza, tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, mire, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia, de 25 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. En Copos Blancos, estamos celebrando nuestro 40 aniversario y queremos celebrarlo contigo todo el año. Del 2 al 16 de agosto, vámonos a conocer España, Francia, Italia y Suiza. Del 1 al 8 de septiembre, vámonos a Perú. Del 24 al 30 de septiembre, nos fuimos a Dubái. Del 18 al 28 de noviembre, visitaremos Turquía. Pero en celebración de nuestro 40 aniversario, vamos a rifar cuatro noches en el Caribe para dos adultos en un todo incluido. Los participantes serán clientes que han hecho booking con nosotros desde el inicio del año. Para más información, visítanos a través de coposblancos.com o llámanos al 212-928-0844 o al 212-569-4466. Y recuerda que con copos blancos, nunca viajas solo. Ahora y siempre, para embellecer tu hogar, un solo lugar. Mueblería VIP. Mueblería VIP. Dale pa' acá y llévate el huevo de cuarto, sala o aposento con el estilo y diseño que siempre soñaste. Tenemos financiamiento disponible con un 0% de interés. Ah, y lo más importante, no necesitas tener crédito. Además, delivery gratis. Todo eso y mucho más en la tienda más grande del área. Mueblería VIP. Estamos en el 10-07 de Livingston Avenue en North Brunswick, New Jersey. Nuestro teléfono es el 732-317-8750. Mueblería VIP. La gigante. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes. Míralo ahí. El doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado. Se lo digo yo. Su mayimbe. Su bachatú. El único. Su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy Collado? Este es un nombrecito. ¿Te tengo que no padecer un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficino. ¿Sí? DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados. Ofreciendo transportación médica, viajes privados, con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Sound Avenue Suite, 1 segundo piso, 718285-0357-Brosky York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Amigos televidentes, desde su espacio Proyecciones, recordarles que hay una serie de operativos en los cuales se está buscando empadronar a todos los dominicanos y dominicanas que todavía figuran en un registro electoral de la República Dominicana. Esto significa que si usted está votando todavía en su pueblo donde usted nació, hoy en día puede actualizar su dirección y ser asignado a un recinto electoral de aquí del estado de New York. O en el estado que viva. O en el estado que viva, exactamente. Así que, infórmese. Son una serie de operativos que están agendados por fecha. Por ejemplo, en Yonkers, Westchester está para el 29 de octubre y así sucesivamente. Así que, infórmese, vaya y empadrónese para que pueda ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Fíjate, pero este programa se compromete cuando se formalicen los operativos móviles que se van a hacer en grandes cantidades. Los partidos políticos están emocionando con la Junta para ofrecerle a la Junta los locales donde nosotros, porque somos nosotros los que llevamos la gente, además de algunos que van independientes, de que lo lleve un partido, pero la mayoría van por los partidos. Entonces, nosotros estamos para eso, para llevar a la gente y le vamos a hacer saber dónde están operando sus operativos, qué día y qué hora, o de qué hora a qué hora. Así que estén pendientes de este programa porque van a tener esa información para que el día que le toque cerca de su casa usted diga, bueno, déjame bajar o déjame salir y ahí tiene su servicio para más facilidad. Samuel, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo no? Estos documentos que tú bien has citado para acceder a estos fondos, ¿verdad? No se devuelven. Perdón. Los fondos son regalados, no tienen que pagarlos. No tienen que devolver ese dinero. Es una ayuda. Es un bono correcto. Me preguntaba, perdón. Los documentos, ¿cómo deben ser presentados? ¿En físico o digital? Digital. Todo digital. Usted le saca una foto al documento con su teléfono, si no tiene un escáner, lo salva y cuando empieza a llenar el proceso, entonces le va pidiendo en cada momento qué cosa subir. Esto lo va subiendo. Pero como tú sabes, el sistema lo conoces. Si alguien que no domina el procedimiento y acude a ti, puede contarlo y hacerlo y que déjame manejar. Claro que sí. Yo pienso que en el Estado de Nueva York y decimos Nueva York, porque este programa se ve en el territorio nacional completo, ¿verdad? En Estados Unidos. Pero en el caso particular de Nueva York, usted tiene su negocio que registró 2019, 2020, 2021, pero además no calificó para recibir ningún bono del Estado de Nueva York, este programa es para usted. En efecto, hable con su contador para que él le ayude con este procedimiento para evitar entorpecimientos, porque solo Jeffrey y Morrobel solo son 200 millones de dólares que Nueva York, eso es una gota de agua. Se agota rápido. Y eso va por el orden de aplicación. Exacto, orden de llegada. Ellos te aceptan la aplicación y te dicen, espera, que vamos a revisar si calificas para el gran y si, cuando te revisemos tu caso, aún quedan fondos, pues entonces te lo envío. ¿En qué tiempo más o menos puede tener una aplicación respuesta? Eso puede durar posiblemente un mes promedio. Eso no es mucho tiempo. No está mal. Y viene bien, viene bien para que nuestros dominicanos y dominicanas que tienen sus negocios aquí puedan seguir avanzando o puedan sanear problemas que estamos arrastrando fruto de la pandemia. Otra información importante, miren, aquí hay una cantidad de dominicanos que se desplazan a nuestro país y allí se ven en necesidad de ir al hospital y ir a una clínica y tienen que hacer gastos, incurrir en gastos que también no estaban presupuestados, pero usted tiene que pagar ese dinero allá. Ahora, si usted trae los recibos y usted tiene Medicaid aquí o Medicaid, usted puede traer con esa factura que es lo que pago allá, traerla aquí, hacerse llegar al Medicaid o Medicaid entonces ellos le van a reembolsar ese dinero. Muchas personas no lo saben y van allá, a veces mujeres que dan a luz o se le presentó una situación de una operación de emergencia que eso cuesta muchísimo dinero, indudablemente que no saben que eso puede ser reembolsado, entonces pierden ese dinero. Entonces, vamos a tener un espacio de un segmento para poder orientar en esa dirección para que los amigos televidentes puedan servirse por lo menos la información en este programa y puedan sacarle provecho. O sea, yo me imagino, Gregorio, perdón, Reyes, yo imagino, Gregorio, que si la gente que ha presentado esta situación, ha tenido un gasto en Dominicana o en su país de origen, porque este programa no solamente lo ven dominicano y puede traer los recibos si llama al seguro que tiene, posiblemente ese seguro que puede dar respuesta ese seguro es el que transmita que el Estado le entregue el dinero porque uno tiene yo no voy a mencionar el nombre de la diferente compañía que están asistiendo y que dan los servicios y transmitan lo que tiene que hacer con los pagos de los hospitales y todo eso me llama la receta todo ese tipo de cosas y este trámite Morrovel para que la persona pueda ser retribuida en sus gastos médicos realizados en cualquier país República Dominicana u otro país de destino es burocrático se tarda mucho es un poco complejo no, ellos dicen que cuando usted suministra la factura de los gastos que incurrió allá entonces ellos lo que hacen es que transmitan al Estado y el Estado eso no se toma mucho tiempo le devuelve su dinero eso es como cuando tú vas a la clínica y eso ellos te asisten y luego el seguro va y paga ojo bueno eso está sujeto a verificación sí ojo eso está sujeto a verificación aclararlo claro pero traigan sus facturas de gastos médicos y para que puedan entonces solicitar ese reembolso ese reembolso miren vamos a hablar de la situación del PRM ustedes saben que la semana pasada hablábamos de que el PLD aquí no va a realizar su proceso interno lo que ellos han llamado a llevar a cabo ahora el 16 de octubre no habrá elección interna pero ustedes saben que el PRM tampoco ha podido ponerse de acuerdo para elegir sus autoridades aquí hay un conflicto serio ahí se dice que Miguel Luisa Binader va a intervenir para ver cómo se busca un tercero porque cuando hay un choque de trenes pues lo que hace es que buscan un tercero pero el tercero que están buscando no es imparcial y el otro se queja entonces todavía hay tranque como quiera y eso mira eso le va a traer serio problema tanto al PRM como al PLD por la situación que están atravesando mientras ellos están en dificultades la fuerza del pueblo va dando palo y registrando gente formando estructura y vamos a plantear lo que pasó en PRM y la actitud que están asumiendo dirigentes importantes del PRM con relación a la exclusión ellos dicen que lo excluyeron el caso de Tony Diaful el caso de Gide Bolligal Fafa Tavera el mismo Guido Gómez Mazara eso es una explosión es una bomba mira lo peor es cuando un partido tiene disidencia adentro porque el trabajo que tienen que hacer los de afuera lo están haciendo los de adentro y eso es peligroso yo entiendo que eso fue una decisión muy errática por parte de la alta asintancia del PRM porque cuando tú tienes un enemigo que te está atacando y tú lo tienes adentro por lo menos se exime de hacerlo con malicia y con énfasis para dañar se cuida como el caso de Guido la mujer y otros ahora cuando tú lo excluyes y ellos se sienten afectados esa excepcional en contra de la estructura la alta asintancia entonces se va a incrementar y que lo que va a pasar en adelante que ahora ahora el PRM va a saber lo que es tener esa quinta columna de frente de manera abierta eso es un caso que mira le va a afectar yo escribí un artículo hace unos hace un año y algo que el título era el PRM un partido sin dirección en la lógica siguiente si los amigos del PRM entendieran el impacto negativo en la psique de la población que observa los partidos políticos desde fuera el impacto negativo de esas de esas rebatiñas que parece ser que es como por una finca como por una propiedad si entendieran el impacto y lo deben entender porque ya lo estuvieron en el PRD primero con en el 39 con don Ángel Melán y Juan Bosch es una cultura posteriormente en el 70 a raíz de todos los conflictos con el acuerdo de Santiago posteriormente Jacob Marluta Jorge Blanco todo ese lío que ustedes han traído por años entiendan el impacto negativo que eso tiene en la en la memoria colectiva y como eso les resta respeto y credibilidad frente al electorado busquen un punto de avenencia no se entiende como pueden llegar a extremos tan irreconciliables como lo que está pasando en el estado de Nueva York pero pero el caso específico es que en política hay acciones que más que política lo que se lleva en el terreno personal es que llega un momento donde yo digo tú no va a tener nada que prospere a favor tuyo mientras yo te aquí y te hace la vida imposible cada que puede sí pero yo también veo un problema histórico si lo analizamos por ejemplo a fondo vamos a ver que hay aspectos que todavía los partidos políticos que conforman el concierto de organizaciones políticas en República Dominicana no han podido superar y es el tema de el posicionamiento de los dirigentes en las diferentes puestos de dirección en cada una de las organizaciones es algo histórico que lo tenemos inclusive que cuando se habla del balaguerismo lo que podemos notar es como se producen conflictos a raíz de que nos quedamos en las posiciones y entonces cuando nos movemos estamos cargando con todos los conflictos como siempre ha acontecido yo creo que el problema de el PRM también está asociado a que muchos de estos dirigentes que vienen de la vieja casa como ellos ahora le llaman al PRD con sus conflictos de allí que lo han traído al PRM por un asunto de poder de posicionamiento los únicos que llegaron ahora fueron los popis pero los otros los otros llegaron están ahí desde el PRD ese mismo partido hace claro ese bueno no quizás así la cambiaron más los popis que llegaron hay que tener yo soy un poco cuidadoso ahí cuando digo que es lo mismo porque entonces tenemos en el otro extremo tenemos PLD y fuerza del pueblo pero perfecto no 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 pero que hay una cosa clara mira lo que se trata es de diferenciar no en este caso lo que tiene que ver con el comportamiento de cada partido insuacional porque porque se sabe que hubo una crisis en el PLD y esa crisis trajo una división pero también esta que se está dando ahora en el PRM es posible que traiga situaciones que no son agradables para este partido pero lo que digo es es la genética el comportamiento la actitud su conducta recurrente es la posición que adotan los dirigentes políticos que ellos se desgarran se destruyen entre ellos mismos claro por un tema del desplazamiento o sea nadie hay una intolerancia al desplazamiento pero nosotros hay dos tipos de desplazamiento este el democrático cuando nos sometemos a un control verdad electivo y hay un desplazamiento de quítate tú para ponerme yo y así sucesivamente con todo y todo lo que podemos notar en parte es que el PRM al día de hoy todavía mantiene un nivel de coercionamiento no sabremos si lo podrá mantener ya aproximándonos al próximo torneo electoral a pesar de todas las voces disidentes que ustedes han citado el problema es ese mismo que no aceptan disidencia en esa cúpula del PRM no aceptan disidentes y entonces actúan para accionar en contra de ellos pero mira Gregorio yo pienso que esa es una conducta recurrente en la vida política dominicana desde los bolos y los coludos desde los bolos y los coludos el asunto del caciquismo de este es mi territorio la necesidad de control y poder ha hecho que los partidos políticos dominicanos y por eso se convierten en partidos tan conservadores en mayoría porque incluso dentro del movimiento de izquierda los caciques el dueño el que tiene el control es un mal nuestro serio y no olvidemos aquella frase que nos trabaja Trujillo en 1928 fue la frase Trujillo llegó en el 30 de Horacio Vázquez Horacio Vázquez o que entre el mar pero hay una cosa le pongo el ejemplo de Leonel Fernández en el PLD Leonel Fernández siendo gobierno sabía que tenía un grupo que no solamente era disidente sino que accionaba en contra de él él siendo presidente y nunca nunca lo canceló Danilo vino y canceló todo que no estaba con él entonces esa es la parte que hay que tomar en cuenta cuando usted asume la democracia como tal no a conveniencia según el sistema democrático en República Dominicana se ve golpeado y avasalado por la historia de aterismo que tenemos por la historia del caudillismo y por un asunto de clases lo decía Juan Bosch ya el tiempo se terminó lamentablemente vamos a retomar ese tema en el próximo programa pero no hay tiempo para más amigos televidentes nos despedimos entonces antes decirle que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en vivo cuídense mucho y quédense 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 en el próximo programa